Yo no soy esa mujer que se tira en el piso y que llora constante. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad, verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde mira, siempre te traigo a bajo costo lo mejor para que te pongas más linda y más joven. Hoy les traigo una mascarilla con solamente dos ingredientes para esfoliar, rejuvenecer y dar firmeza a nuestra cara. Sí, hoy tenemos el ajonjolí o las semillas de sésamo y miel. Dos ingredientes que lo puedes conseguir así rapidito para tener una piel hermosa. Tal vez no sabías que la ajonjolí es muy, muy bueno para retener los años, para retener, mira, esa juventud en nuestra piel. Es súper beneficioso para nuestra piel. Así que hoy vamos a hacer esta mascarilla que te va a dar un cambio, que vas a verte, mira, de verdad, verdadita, como la reina que tú eres. Así que disfruten el video que les traigo hoy con esta mascarilla de sésamo y también te va a encantar esa miel que le vamos a poner arriba del ajonjolí, que se va a ver así como un diamante para nuestra piel. ¡Disfruten! Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar hoy para hacer nuestra mascarilla de ajonjolí o semillas de sésamo. Como ustedes ven, aquí tenemos una cucharada grande que la vamos a volver polvito en estos aparaticos que lo puedes encontrar. Y aquí tenemos el ajonjolí o semillas de sésamo. La puedes encontrar en las bodegas, en diferentes tiendas y hay de diferentes marcas. Es muy económica y son muy ricas para cocinar y también es muy beneficioso para hacer nuestras mascarillas. Así es como se ven y vamos a necesitar miel. Lo que vamos a hacer es que vamos a volver polvito una cucharada grande de ajonjolí o semillas de sésamo. Yo lo voy a hacer en este aparatico que lo pueden encontrar que es de moler café en Walmart y en diferentes tiendas. Y si no lo tienes, ya sabes que aquí tenemos siempre otra opción. Vas a tomar la semillita, la vas a poner en un papel o en un plástico y la vas a machacar hasta volverla polvito. Tal vez la puedes poner en la licuadora y lo más importante es que se vuelva polvito. Así que si tienes el aparatico de moler café, lo puedes hacer y si no, las vas a machacar bien con una piedra. Así que ahora lo primero que voy a hacer es volver polvito mi cucharada grande de ajonjolí o semillas de sésamo. Y aquí lo volvemos polvito inmediatamente. También quería decirle que estas maquinitas de moler café lo pueden encontrar en las tiendas de segunda. Muchas veces hasta un dólar porque muchas personas no les gusta usarla y número dos, se las regalan y no saben para lo que es y la donan. Yo me he comprado en la caja nuevecita dos maquinitas de esta y de una marca buena por $1.99 las dos. Así que cuando ustedes vayan otra vez a la tienda de segunda, no dejen de chequear a ver si tienen estos molinitos porque son muy buenos. Pero otra opción, si no la tienes, ya les dije que con una piedra. Así que ahora vamos a ponerle la miel. Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las dos cucharadas de miel. Así que es una cucharada grande de ajonjolí molido con dos cucharadas grandes de miel. Lo vamos a mover bien movidito. Algunas veces en las bodegas venden el ajonjolí molidito. Tienen que preguntar si lo tienen molido y así no tienen que molerlo. Y solamente con dos ingredientes vamos a tener una mascarilla perfecta. Así que después de moverla bien, vámonos por allá para ponerla. Y ya estamos de regreso después que me lavé mi carita con agua tibiecita y con agua bien fría. Siempre recuerden secar su cara ligeramente, dando simplemente unos toquecitos. Ahora voy a ponerme el aceite de semilla de uva. Si es primera vez que pasas por aquí, te recomiendo mil por ciento el aceite de semilla de uva para ponértelo cada vez que te laves tu carita y debajo de la base cuando te vas a maquillar. Lo vamos a poner. Y ahora me voy a poner un poquitito de colágeno. Que te recomiendo el de L'Oreal 1000%. Es muy bueno, muy económico y la verdad a mí me gusta muchísimo el colágeno de L'Oreal. Y ahora me voy a poner la crema de L'Oreal de día. Quiero decirte que si no tienes este colágeno, lo puedes hacer en casa. Simplemente busca Rosa Egi Blog Cómo Hacer Colágeno. Y también si no tienes la crema de día, no te preocupes porque solamente con el aceite de semilla de uva y el colágeno va a ser suficiente. Y en la noche también. Ahora me voy a poner la crema de día. Pero si no la tienes, yo muchas veces simplemente lo que uso es el aceite de semilla de uva y un poquito de colágeno y me siento bien y lista. Porque después de una buena mascarilla y ponerte el aceite de semilla de uva, ya lo tienes todo a tu favor para tener una piel hermosa. Más aún haciéndote los tres masajes faciales míos. Recuerda buscar Rosa Egi Blog Masajes Faciales para que te hagas estos masajes todos los días y tengas un cutis bonito y una piel invidiable. Así que espero que les haya gustado este video con esta mascarilla con solamente dos ingredientes. Así que mira, de verdad, verdadita, vas a ver la diferencia rapidito cuando te la pongas. Esta mascarilla de ajonjolí o semillas de sésamo te va a encantar. También quiero decirle que si la quieres dejar en el baño y lavarte tu carita dos o tres veces al día con esta mascarilla, simplemente te la pasas, te das un masajito y te enjuagas agua tibia y agua fría, también es muy bueno para que la dejes en tu baño. Si ves que tu piel está muy arrugada, está muy flácida, esta mascarilla te va a trabajar muy bien. Así que como ya estamos hablando de muy bien, recuerda muy bien tener 30 minutos para ti, para ponerte linda, toma tu tiempo para relajarte, para pensar y recuerden, antes de hablar, antes de tomar decisiones, es muy importante pensar. Porque después que decimos sí o decimos no, o nos apresuramos en contestar, muchas veces nos equivocamos. Así que para no equivocarnos, vamos siempre a pensar, cuando tengas que decidir algo, cuando tengas que decirle a una persona sí, o tengas que decirle no, recuerda lo que yo te estoy diciendo, tómate unos segunditos y piensa, ¿qué podía pasar si digo sí? ¿y qué podía pasar si digo no? Pero lo más importante es que tú seas feliz y que las decisiones que tome, las tomes porque tú quieres, no porque otra persona te diga, haz esto, di esto o haz lo otro. Recuerda que esa vida que tú tienes es tuya y solamente a ti te pertenece vivirla. No se la regales a nadie, cada cual que viva su vida. Y si la vida que tiene no le gusta, eso es problema de ellas y de ellos. El problema tuyo es ser feliz con tu vida, porque solamente tú la vas a poder vivir de verdad, verdadita. Habrán personas que digan esto o digan lo otro, pero esas personas no pueden vivir tu vida, porque esa vida que tú tienes, Dios te la dio a ti. Así que tú eres la única persona que puedes disfrutar cada instante de esa bella vida que tú tienes. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y ya ustedes saben. Nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube, igual que tú. Besitos.